Ya, ese es el número rojo que están allá abajo. Vale, vale. Un ratito nomás. Que venga Messi. Güey, güey. Bien. Ha comenzado a 12, por su caso. Oh, el árbitro... Dos colores de media. Gracias. ¿Estás nervioso? Ah, buena salida. Pégale, pégale. Te va a llevar, te va a llevar, te va a llevar. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya, vaya, vaya Sac cola Isaac Newton Vaya, vaya Abre, 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 abre Es por eso que me he comprado de coquitos para que no resale Y para ganar en velocidad, porque me ganan en velocidad Oiga, a ellos dos les llevan de pincho las camisetas, ¿no? Al celeste, al rosao que siempre viene Ah, calma, calma, calma Abre, abre, abre Si puede tener que comprarse uno, o un chaleco, aunque sea Un chalequito de 6 soles, ¿no? Juega, juega Juega, juega, juega Juega, juega, juega Parece que hubieran 9-9, ¿no? Juega, juega, juega Bien, 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 bien Oye, cuenta, hay 16 o cuántos Ah, 16, ¿no? Es que el árbitro, cuenta con el árbitro Para inválidos EPC Está bien, está bien Son dos árbitros Los dos, estamos bien Juega, juega Ustedes dediquense a jugar No reclamen No reclamen Luis, ¿y por qué te animaste la última hora? ¿Qué pasó? No reclamen No tomes mucho, amigo No, no he tomado Porque eso te afecta al riñón Y al hígado No, hace dos años No he salido Ah, ya Solo que estaba haciendo chambas ahí En mi casa Entonces A mí una vez me operaron de apendicitis Debe ser por mala alimentación O mucho trago, no sé Si eso te friega Toma este comercial Tic, tic, tic Y octag, ¿no? Para el hígado Así Un flaquito que Ese te cubre el hígado Tan plus Si Y cuando tomas mucho Te apuestas Yo tengo un El amigo de mi mamá Él siempre anda con su Con su botellita Porque él tiene En cateto, ¿no? De su De esto Un tubito Donde que orina Y se llena En una bolsita Por eso No salen No 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 de Lirius y más que Renato está de suplente y también es otro titular porque ha venido tarde también. Nosotros vamos a sacar todo lo de Magdalena, ojalá que te pones chaleco rojo para que te jalen el rojo. A ver, alguien quiere? Solo traje azul, es lo malo, solo lo traje azul. Anda con Alba, anda con Alba, Tapia. Sí, vamos a ir al chaleco. Te pueden prestar, pero quien te puede prestar acá, alguien que conozcas? Renato creo que debe tener dos chalecos, le pides a Renato uno. Vale, 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 vale. Si no tiene la pelota baja, si no tiene la pelota baja. Abre, 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 abre. Tú eres el capitán de los rojos, uno. Lo viste, vale. Vale, 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 vale. ¿Cómo es? 25, termina y entran los otros. No, el cambio, es una hora completa. Y nosotros también, hora completa, nosotros. 25, cambian a otro 25 más. ¿Por qué se van los dos? Sí. La pepa solo va a estar por unas semanas nomás, porque su chamba ya terminó, ya terminó de hacer la carretera que hizo. Con este equipo vamos a jugar, porque no hay equipo ya de ellos. no sé, pero se formará, pe, se formará de qué. Arqueros, jalamos un arquero. ¡Abrete un poco más! Fuera, fuera. Hoy 0-0, ¿no? ¿Está ganando un cuadro rojo? Ay, ay, ay ¿Qué quiere suceder, Taquito, pe? Es el valeriano, su pata de baby ¿No? Chatito es, ¿no? No bajes solo Bajas siempre con una marca ¿Por qué bajas solo? Hazón Buena, te queda atrás Ya le quedó Buena, 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 buena A tope de voltea, te queda, te queda Tiene que pararla, tiene que pararla ahí Buena Cíclope, señores Siempre juega con lentes Yo lo conozco a él De Salesiano, de La Gruta, de Pueblo Libre Cuando jugamos, Pepa lo invitaba siempre a él ¿Qué, Pepa? El de lentes que está con capucha negra Capucha negra Ah, pero no juega, si no juega eso Yo no lo voy a jugar así Yo sí, yo sí lo hago así No, que se canso Sí, sí puede Vale, vale, vale Ellos tenían ese equipo que se llama After King Ya tenían jugado Mira, tienes dos, tienes dos ahí Ah, no estaba bien armado el equipo No le va a ganar, no le va a ganar Porque en fuerza sí le van a ganar Métete al área, métete al área Pero tenían dos, tres fuerzas vividosos Tenía un arquero, ¿no? Un arquero fijo tenía Una vez le metió un gol bien esquinado Abajo y esquinado le metió el gol Se cae, no, pues De azul, cobra, cobra, cobra Mano, mano Seis pasos, seis pasos Seis pasos, seis pasos Ahí está el árbitro adentro La tocó, la tocó, la tocó La tocó, ahí ya la cobró ya Baja siempre con una marca No bajes solo Arca Tapia, Tapia está solo Va 14, 14 va Vale, vale, vale Déjalo, déjalo, que el árbitro va a cobrar ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! ¡Está grabado, está grabado! ¡Está grabado acá! ¿Va cuánto? ¡1 a 1, no? ¡Gol! 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 ¡Gol, alquena! ¡Incordal! ¡Gol! ¡Gol! ¿Está grabado aquí? ¡Está grabado! ¡Gol! ¡No llegas! ¡Ya quedé! ¡Arbitro sentado! ¡Está ahí! ¡Está comodo ahí! ¡Está grabado! Cuidado, cuidado con esa plancha Oye, oye, Leo, pero sonó, sonó Sonó la tabla, que ha sonado Yo la escuché Ha sonado, así sonó A ver, a ver, ¿Ese es para qué? Para que no se mueve el tobillo No sé qué mierda tengo ahí, pero cuando pateo Ponte doble medias, pero yo uso el doble medias y mira, hasta ahí no más llega Con doble medias te aguanta Métete al área, métete al área Métete al área, que no tiene defensa ni central Son 25-25, una hora Y después nos toca a nosotros 25-25 Son, mira, va 17-5 Falta hasta los 25, y después otro cambio Métete al área, que no tienen central Métete, métete, métete Métete, métete ¡Gol! ¡Golazo! ¡Bien, bien! ¡Tienes que meterte ahí! ¡Golazo de virus! Oh, Valeriano se llama, ¿no? Valeriano, ¿no? Valeriano, deja que se llama. ¡Golazo de virus! ¡Nunca la cuesta! ¡Ahora el equipo! ¡Hoy! ¡Sin sus estrellas está que pierde! ¡Sin sus estrellas! ¡Agarra siempre uno! ¡No se metas en tu área! ¡No estás jugando con dos traes! ¡Eso le falta por no jale a los... ¡A Renato y a David! Ahí fuiste, ahí fuiste! ¡Es que él hizo lo que lo hizo por habernos llegado! ¡A Renato para llegar tarde! siempre sal con uno que no juega el alba mía mira como maneja el balón circula por todos lados a Renato la camiseta no, solo tengo azul en mi esto nada más ay Luis, cobre Luis o dejen de instruir al árbitro el árbitro había cobrado pero falta el timato Fernando, uno Fernando, uno vete, 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 vete corre, corre corre camino pégale, 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 pégale si puede pégale que ayú vale, vale, vale ahí tienen que triangularnos ahora ahora baja el hudo baja el hudo ahora vale, vale 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 ¡Fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Está ganando! ¡Está ganando! 30 segundos, 30 segundos. Si hay 8 jugadores, ahora sí se puede hacer torcesa. ¿Sí, no? Sí, porque hay 8. ¡15 segundos, 15 segundos! ¡No, tiene que ser exacto! ¡10 segundos adicional! ¡Arrenato, dile! ¡Arrenato, dile! ¡Arrenato! ¡Arrenato, dile! ¡Arrenato, para que lo... ¡Ya! ¡Ya! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! ¡Ey! ¡Ya! 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 ¿Cuánto falta? Dice que lo va a acabar, dice. ¿Cuánto falta? Ya terminó, ya 25, ya. ¡Llévalo, llévalo! Él lo quiere acabar, dice. Él está con su celular, ¿ves? Con su celular está. Llévalo, llévalo... ¡Bien! ¡Hazlo correr! ¡Bien! 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 ¡Mello tiempo! ¡Cambio, cambio! ¿Cómo no paro? ¡Páranlo un ratito, fe! ¿Cómo se para? Stop. ya 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 juega juega ya está corriendo ya ya recién le he puesto a correr ahorita nomás le he puesto quien en el de rojo quien estaba en su... Valeriano a Luis esa posición quédate está bien esa posición que va a llevar siempre ten en cuenta eso Osito, Osito Buena, buena Pablo, Pablo, Pablo Sube un poco más Osito A tu espalda, ¿no te va a dar? Bien, Parker, bien, 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 bien Arrastró, ves ahí, arrastró Pégalo, Roberto Carlos, por abajo ¡Vale a correr! ¡Vale, vale, vale! ¡Arquero! ¡Ararrá, pierdes, maravé! ¡Barra siempre a uno, agarra siempre a uno! la pepe la caja está bien pepe está bien el silbato quien lo tiene oh Luis tenes que silbar tienes que silbar que es hol no lo tiene Will quien tiene el silbato lo tenias tu Renato tienes que silbar tienes que silbar ahí el equipo ahora se está desempeñando mejor ¿ha visto la diferencia? el guía le está dando más arranque agarra uno si agarra uno tapia arma 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 llévalo llévalo fíjelo vale baja 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 bájala listo 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 cabezazo al piso al suelo que remoten el suelo cabezazo saca bájala 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 carrillo bájala 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 Falta, todavía bastante falta Porque terminó los 26 Falta los 25 más Falta, va a 32 Falta, anda, pega Bien, bien Bien, bien, bien Ahí está, pide al árbitro, pide al árbitro ahí No, eso no se hace Ojalá que metan goles hoy día Sí pues, cuando te toque un ataque tú subes Yo voy a quedar como último Que nos pongan los dos en el equipo Sí, sí, sí A todos Sí pues Ok, tú sabes que a Renato es siempre equipo azul Tú sabes, este lo va a poner en azul Y a Luis también ha jugado varias veces como azul también Sí Yo todavía, hasta ahorita todavía no juego en azul Yo ¿Sabías que cuando estás hablando sale en el video? Sí, todo eso Un saludo para la gente de Magalena Atentamente Messi Pregaray Sale todo Acá sale hasta lo que se niega ¿Ah, sí? Cuando está allá Claro, ya no te escucha Cuando está acá ese malo de mierda Chucha Se putea, se putea Sí, en el YouTube se putea Alianz Alima es el mejor equipo del Perú Esto es unos 3, 4 días y va a salir por YouTube Luis que juega bien, osito O sea, pero él dijo Yo no sé ¿Dónde juega bien? No sé la verdad Yo no te puedo Yo no te he dicho Yo no te he dicho Yo no te he dicho que entres por él ¡VAMOS LES! Tú lo has entrado A él Fernando Tú decidiste por tu voluntad meterlo a él Yo no te dije nada A ver Va 35 33 o 35 va Falta todavía Sí Hasta los Hasta los Hasta las 50 y media 1 hora Falta bastante todavía Va 35 ¡Saca, saca, saca! ¡Saca! ¡Saca, saca, saca! Falta bastante Recién habrán pasado 10 minutos Recién Recién han pasado 10 minutos No Ramírez le dio un pelotazo a Del Carpio Pa' que reaccione Calienta, Pepa, calienta Para que no te agarre frío Como a mí me agarra frío, Pepa, esto A mí siempre me agarra frío Esa es la falla, Pepa, ahí se va, en el video van a corregir todo Ah, las corregiones están acá en el video, Messi Tú me dices que la alienación 433 tiene que hacerla para que sea más Él es el que ha formado la formación ¿Pesí ves? Esa es la formación que él ha mandado, Pepa Ah, ya, uh, Pesigol, Pesigol Ah, me la perdí Dale, me la perdí Este video va a salir 3, 4 días, va a salir A Youtube, a tu página de él, del hitofein, va a salir Ah, ya Ahí va a salir todo Ah ¿Va a salir? Sí ¡Quiero! ¡Ah, Luis! ¿Qué pasó? Ay, ay, yo pensé que le sacaron a Luis ¡Qué borracho! Ay, Fernando entró por Camanguea Por Camanguea entró Fernando ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Qué? Es que veo que no están progresando a Rojo Están contraatacando y a Rojo no lo contraataca Sí, pero mira, a Rojo está para acá Está en defensiva ahorita Puesto que lo metieron a Fernando ¡Sácalo! ¡Eh! Es que Isaac es una muralla, pey Chapao, ahí ¡Ah, te mete ahí! Pero lo quiebran y se queda En quebrar, sí, ahí Eso sí lo hacen Si es que lo quieran ¡Claro! ¡Ah, ya! Pero si tú te vas de frente pique con él, él te la va a ganar ¡No! ¡Cómo va! ¡Mira este! ¡Ja, ja, ja! ¡Cámbialo, cámbialo! ¡Vamos, Messi! ¡Tú puedes, Messi! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Messi está grabando! ¡Mano, qué fue! Pepe está emocionado para jugar su primer encuentro ¡Ah, ey! ¡Vas a ver cómo va! ¡Tijeritas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú vas a jugar en la posición de arriba! ¡Ese es tu posición! ¡Ah, ya! ¡Gracias! ¡Ah, ya! ¡Me sigue abajo! Tú dile Montoya, yo juego en la posición de arriba, ya, y te va a poner ahí ¿Me sigue atrás? Sí, sí, ya, sí Sí, sí, está bonita, está bonita Están bonitas ¿La otra partida de ahí? Sí ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Salió! ¡Gracias! ¡Esta fue una planchada! ¡Gracias! ¡Lancha fue! ¡Puedes! ¡Aca tiene que... ...descurvar tus tobillos ¡Si! ¡Puedes! ¡Aca te van a lesionar así como se barren! ¡Ah! ¡La manllea! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Y salió! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Ya salió! En las 6 últimas jugadas Ya si íbamos a cerrar el partido Dices ¿Tenía un 5 de pase o no? ¿O solo pegada? ¿Tú? Sí, mira Terminó a los 26 O que tú dijiste uno más Va 40, 40 más Aquí está 40, 40, mira Pero si está controlando acá Ya Está bien, está bien Está bien, está bien ¿Cuánto queda? 40, falta 20 O Messi no está, o Messi Tú has parado cuando terminó Y después lo convertí Ya 52, 25, ¿no? 25, 25 Sí, está bien, pe Me he quedado acá, pe Está bien, 25, 25 ¿Qué es? Eso es el que se barre más La barredora La barredora humana Ah Ya, solo Ya 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 ¡Vamos y sal! ¡Vamos! 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 ¿Cuánto va el partido? ¿Cuánto va el tiempo? 40 ¿En goles? 3-1, ganando el Rojo ¿El equipo marido? Rojo ganando 3-1 ¿3-2? ¡Mira cómo hace tiempo! ¡Vamos! ¡A favor, ahí! Es el de este pep, es el que hace el equipo ¡Vamos! 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 ¡Sí Renato! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ya que hace hora! ¡Ya que hace hora! Ya, ahí está cortando el tiempo Mía, porque... ¡Ya que le adelanta ya! ¡No! Mucho, ya mucho Mucho, sí ¡Te va a llevar! ¡Te va a llevar! ¡Voy! ¡Voy! ¡No lo dejas pelear! ¡Pasito con ganas! ¡Qué chucha tiene! ¡No lo dejas pelear! ¡No lo dejas pelear! El partido está ajustado Porque tu equipo está que teca El 80% El 20% Más fuerte, más fuerte Está bien, está bien Bien, bien, vamos Uy, me volvió Estaba señalando para acá cuando la jugaba Vaya para acá Vaya, vaya, no te regales Buena Cabeza Un gol Casi, casi Casi Vale, vale Así es como... ¿Tú hacías así, no? Así hacías. Así lo hacías, sí. ¡Ya, bátale! ¡Vamos, Isaac! ¡Vamos, Isaac! ¿Y te acuerdas? ¿Y te acuerdas a mis días, no te acuerdas? ¿A mis días te acuerdas? ¡Bueno, arquero! Jugabas con zonas, con derecha, y con las luces hacías así, ¿te acuerdas? Metías goles. Así. ¡No, güey! No, sí, pero tú... Tú metías cuando... Cuando era necesario metías gol con zonas. ¡Madrid! 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 ¡Mira! ¡Buena, buena, buena! ¡Buenas jugadas! ¡Buena, buena jugada, buena jugada! ¡Ah! ¡Para adelante, para adelante! ¡Sí, Renato! ¡Bárense! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! Si lo tocó O lo tocó con la mano Con la mano fue, ¿no? Con la mano hacia abajo fue Sí, pues, tienes que tener cuidado Porque te lesiona O si no, métele su patada ya Si te lesiona, métele su patada Vamos, Sergio, tú puedes Manzana, Manzana, Manzana Manzana, ¿a dónde? ¿A dónde? Manzana, largo, está allá Oye, Fernando Fernando también está haciendo un tiempo Pero Fernando había salido ¿Por quién? A ver Por, a ver No sé, la verdad Por el horitaje Por el chivolo ¡Vamos! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Anda, anda! ¡Vuelta, vuelta! ¡Ey! ¡Vuelta! 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 ¡Suspención! ¡Un año de corse! ¡Un año de cuerpo, no la bola! ¡Sáquen la minota! ¡Muy full, sáquelo! ¡Sáquen la peli! ¡Sáquen la peli! ¡Sáquen la peli! ¡Sáquen la Messi! ¡Sáquese el copo! ¡No, sí fue falta! ¡Tú viste, le empujó y no fue pelón! ¡Comesidad! ¡Sáquen la amarilla! ¡Sáquen el ojito! ¡Oh, está en la dictadura! ¡Arriba Maduro! ¡Oh, Fernando! ¡No se vayan! ¡Ayúdanle! ¡Oh, Ronaldo! ¡Va a patear a Ronaldo! ¡Va a patear a Ronaldo! ¡Va a patear a Ronaldo! ¡Mira, mira! ¡Va a patear a Ronaldo! ¡Respira, respira, respira! ¡Ronaldo! ¡Oh, churrota! ¡Estafador! ¡Ronaldo de Puente Camote! ¡Cosito, nunca más te creo por mi madre! ¡Estafador! ¡A uno, a uno, a uno! ¡Jorge, eso lo mataron! ¡Agarra tu marca! ¡Ah, va 49! ¡49, va! ¡Ahí está! ¡Oyotito, tú eres el equipo! ¡No, ellos tienen que esperar porque son dos horas! ¡Son dos horas! ¡Respira, te pongo que te ha controlado! ¡Jalen, ustedes, jalen atrás! ¡Se trocean! ¡Ahí sí patea bien! ¡Ahí sí le salve a Ronaldo! ¡Rosón, Rosón! ¡Rosón! ¡Agarra la mano! ¡Rosón! 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 ¡Renato! 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 ¡Hoy! ¡Renato! ¡Arbitro! ¡Renato! ¡Cuatro! ¡No, cuatro y dos! ¡Cuatro dos! ¡Cuatro dos! ¡Dile, dale! ¡Cuatro a dos! ¡Renato! ¡La hora! ¡Renato! ¡La hora! ¡No, va a dar cinco minutos! ¡No, retáquense en el marzo! ¡No, Renato! Renato tiene que jublar 4-2 2 2 Ya, ya, ya Vale, vale, vale ¿Dónde lo mandaron los delirios? Es de escamas armadas Grábalo, grábalo Está dado por vencido Arquero Capitán, ¿qué fue? Es de... Es de... Me ha puesto Renato En titular Renato es la opción ahí Y también te faltó David Que era el titular también ¡Vamos Fernando! ¡Juega! A Renato lo va a terminar, yo no lo puedo terminar Él lo va a terminar ¿Pero dos minutos? ¿Tres minutos de ahora? Sí, pues, ahora sí será Ahorita, ahorita Ahorita, ahorita Traes la mochila que está con pita Está allá, allá Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¡Está haciendo ahora! ¡Está haciendo ahora! ¡Está haciendo ahora! ¡Está haciendo ahora! ¡El Horfo va a empezar! ¡Buena! ¡Madre, papá! ¡Venga el carco! ¡No! ¡Mucho! Mucho, mucho más Era para que entre para que entre, era ¡Ah! Pero... Y él se va para este lado Era para que entre acá y tenía todo el... Todo el descarco ahí El carpe no está fino Cuando no está... Cuando no está David no están los dos ahí Tiki-Taka Hacen paredes, pero ahora no. ¿Chocolate? Renato lo termina, Renato lo va a... Ya terminó ya, pero ya... Hazón no es, pues, Hazón no es. No, pues, Hazón no rinde mucho. Díaz entró, al principio estaba bien, pero ya bajó ya, ya bajó. Ah, ahí corre. Ah... Gol. Agarra uno. Bueno, estamos en la parte final del partido, creo que está resuelto. Izak es zurdo, Izak es zurdo. Ahí va. El equipo rojo va... Izak siempre la agarra cuando no tiene derecha. Su derecha es que amputarla, porque para que fue ahí. Ah, ya está, mano. ¡Árbitro! ¡Árbitro! Un minuto. ¡Eh! ¡Es que ese tiempo! ¡Es que está haciendo! ¡Mira! Es que también el tercer equipo quiere jugar también, pero... ¡Mira! 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 Ya, está definitivo, ya no va a haber más goles ya. ¡Mira! 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 Ya ves, jamás. 503, por parma. 5, 252... Fórmete! Montoya, Montoya, termínalo ahí. Términame para que no corra mucho... para que no corra mucho. Se acabó ya.